Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal Déjame tu like Ve los anuncios Y suscríbete Y para estar al corriente de mis publicaciones Pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y por tu apoyo Pero ahora apaga la luz o cierra los ojos Y escucha mi voz Eso es Así Solo mi voz ¿Me acompañas? Shhh La ventana abierta De Saki 1870-1916 Mi tía bajará enseguida señor Nuttell Dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años Mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme Frampton Nuttell se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina Sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto Sé lo que ocurrirá Le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural Te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá Algunas por lo que recuerdo eran bastante simpáticas Frampton se preguntó si la señorita Stapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación Podía ser clasificada entre las simpáticas ¿Conoce a muchas personas aquí? Preguntó la sobrina cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa Casi nadie, dijo Frampton Mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos cuatro años Y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía Prosiguió la aplomada señorita Solo su nombre y su dirección Admitió el visitante Se preguntaba si la señorita Stapleton estaría casada o sería viuda Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina Su gran tragedia ocurrió hace tres años, dijo la niña Es decir, después que se fue su hermana ¿Su tragedia? Preguntó Frampton En esta apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre Dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín Hace bastante color para esta época del año, dijo Frampton Pero, ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? Por esa ventana hace exactamente tres años Su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día Nunca regresaron Al atravesar el palmo para llegar al terreno donde solían cazar Quedaron atrapados en una ciénaga traicionera Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, ¿sabe? Y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo Nunca encontraron sus cuerpos Eso fue lo peor de todo A esta altura del relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día ellos y el pequeño Spaniel que los acompañaba Y que entrarán por la ventana como solían hacerlo Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron su marido con el impermeable blanco en el brazo Y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre Berti, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente ¿Sabe usted? A veces en tardes tranquilas como las de hoy Tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana La niña se estremeció Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto Espero que Vera haya sabido antetenerlo, dijo Me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Stapleton con animación Mi marido y mis hermanos están cazando y volverán aquí directamente y siempre suelen entrar por la ventana No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parroteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves Y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno Para Frampton todo eso resultaba sencillamente horrible Hizo un esfuerzo desesperado pero solo a medias exitoso de desviar la conversación a un tema menos repulsivo Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención Y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín Era por cierto una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos Anunció Frampton que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas Y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades Su causa y su remedio Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo ¿No? Dijo la señorita Stapleton ahogando un bostezo a último momento Subidamente su expresión revelaba la atención más viva Pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba haciendo Por fin llegan, escamó Justo a tiempo para el té Y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada Que intentaba comunicar su compasiva compresión La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror Pensa de un terror desconocido que helaba sus venas Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección En el oscuro crepúsculo tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional De un abrigo blanco puesto sobre los hombros Los seguía un fatigado espaniel de color pardo Silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba Dime Berti, ¿por qué saltas? Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente Aquí estamos querida, dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana Bastante embarrados pero casi secos ¿Quién era ese hombre que salió de golpe y no bien aparecimos? Un hombre rarísimo, un tal señor Nutel, dijo la señora Shappleton No hablaba de otra cosa que de sus enfermedades y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ustedes Cualquiera diría que había visto un fantasma Supongo que ha sido a causa del espaniel, dijo tranquilamente la sobrina Me contó que los perros le producían horror Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges Y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada Con esas bestias que ruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él Así cualquiera se vuelve musilánime El romance sin previo aviso era su especialidad